¡Suscríbete al canal! ¡Bah! Ya quiero que llegue. Sí, tengo calor con tanta lana. Tengan un poco de paciencia, Rulito y Copito. Comenzaré en cuanto llegue el nuevo perro ovejero. ¿Sabes? No puedo esperar por mi corte de pelo favorito. Sí, igual como el año pasado. Este corte es siempre así. Si no se esquilan a ti y a mí, cortan atrás, costados también. Corte oveju no estés. Corto. ¡Corto! Para mí. ¡Oh, sí! Nos gusta así. Pero esperen. ¿Quién viene aquí? Parece un nuevo amigo. ¡Bah! ¿Quién eres tú? Soy su nuevo perro ovejero. No pareces un perro ovejero. Eso es porque soy un poodle francés. Es evidente porque tengo un corte de pelo de última moda. El corte poodle. ¡Guau! Es tan elegante. Y tan moderno. Nuestra esquiladora Tila siempre nos hace el mismo corte de pelo ovejuno. Sí. Queremos el corte poodle como tú. ¿Cómo conseguimos el corte poodle? Bueno, ya sé. Por ahora vayan a esconderse. ¡Buena idea! ¡Oh! ¡Por aquí! Muy bien. Y cuando llegó la esquiladora Tila, se sorprendió al ver a Mónica la poodle ahí sentada. Oye, ¿y Rolito y Copito? ¿Quién eres tú? Oh, tu nuevo perro ovejero. ¿Tú? Sí, quise intentarlo. Oh, bueno. Lo primero que debes hacer es acorralar las ovejas. Oh, claro. No lo sabía. De acuerdo. Iré y luego yo... Las acorralas. Oh, claro. Bien. ¡Guau! ¡Guau! Vas a necesitar ayuda. ¡Mira! ¡Ahí están! ¡No queremos que nos esquilen! ¡Pero necesitamos su lana! ¡Vuelvan, por favor! Pero Rolito y Copito no querían regresar. Aún. Y ni Mónica ni Tila podían atraparlos. Oigan, siempre les gustó esquilarse. ¿Cuál es el problema? Bueno, queremos un corte diferente. Algo más actual. Más moderno. Sí, como el de ella. Pero yo solo sé cortar de una manera. No sé hacer el corte de Poodle. ¿Saben? Yo puedo ayudar. Y más tarde ese día, todos partieron al salón de belleza de Mónica la Poodle. Solo un poco más redondeado. Justo así. Gracias, Mónica. Lindo corte de Poodle. Mi nuevo pompón es muy original. Y el mío es diferente también. Un corte de Poodle así. Tiene estilo para mí. Nunca igual. Este será. A la moda está. Tiene... Estilo. Y es... Es... Moderno también. Y Tila, la esquiladora, cambió el nombre de la granja a la granja de ovejas Poodle. Y todos vivieron felices para siempre. Bien. ¿Vieron el rastrillo rojo? Sí. Ahí está. Muy bien. De acuerdo, chicos. Vamos por otra canción. ¡Sí! ¡Sí! La hora llegó. Una fiesta hoy habrá. Aquí en la granja es. Y botas con un sombrero tendrás. Y harás yipi, 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 ay, ey. Reverenciado y un salto, un dos. Pongo mis manos, listo, estoy yo. Una E, una A y un dos y dos. Así cantamos nuestra canción. Cinco arriba, cinco abajo, y con un hi-fi bailarás. En la granja estás. Con un mu-mu-mu-mu, ¿qué sonido haces tú? Y con ki-ki-ki-ki cantaré. Es una ruidosa fiesta a la que oiré. Reverenciado y un salto, un dos. Pongo mis manos, listo, estoy yo. Una E, una A y un dos y dos. Así cantamos nuestra canción. Cinco arriba, cinco abajo, y con un hi-fi bailarás. En la granja estás. Oye, en ese mu-mu. ¡Muuu! Y ese ki-ki-ki-ki-ki. Ki-ki-ki-ki-ki. Un oink. Oink. ¡Muuu! ¡Yay! Con los animales hoy cantaré. Una E, una A y un dos y dos. Así cantamos nuestra canción. Cinco arriba, cinco abajo, y con un hi-fi bailarás. En la granja estás. ¡Mira, Tim! ¡Un conejo! Todos aquí nos tira y tiremos. ¡Hay! 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 ¡Five! 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 ¡Cantemos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hay! ¡Five! ¡Hay! ¡Five! ¡Cantemos! ¡Hay! ¡Es! ¡Hay! ¡Hay! ¡Five! 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 ¡Cantemos! 1, 2, 3, hi-fi, 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 cantemos, todos aquí nos divertiremos, adiós.